Un aplauso para ella. Yo le quiero dar las gracias a todos por venir aquí a este evento, porque también es muy importante para los niños estar aquí, sus padres, apoyándolos en todo momento. Gracias por venir y le doy gracias a la Comisión 1403 por venir aquí y también a todos los padres y a los niños y a los maestros que sigan con ellos, porque también queremos que sus niños aprendan. Le doy las gracias de nuevo por venir aquí. Muchas gracias porque sus niños están dando lo mejor de ustedes, lo mejor de ellos también. Y con su amor ellos pueden hacer todo lo que se proponen. Esos niños son el futuro, el futuro de Río San Juan. Así que padres tienen un gran compromiso. Maestros, maestras, todos tenemos un gran compromiso con esos niños, porque ellos serán los futuros maestros, doctores, camarógrafos, técnicos, de todos. La Escuela Gloria Altagracia Vidal en Alto tiene esta actividad y lo gozamos y lo disfrutamos. Así es que también les damos las gracias a Faro Visión, que por este medio también que nos van a ver o nos veis, lo van a transmitir. Entonces damos las gracias también que nos acompañan los técnicos de Faro Visión y sus camarógrafos. Todos los que nos acompañan estamos dando las más infinitas gracias por este evento en el cual están siendo partícipes, padres, niños y todos los demás. Así es que fuerte el aplauso para todos. Fuerte que se sienta. Que se sienta el aplauso.